Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un discurso cargado de tintes totalitarios, la vocera sandinista Rosario Murillo reveló el martes pasado los verdaderos designios del régimen de Ortega Murillo en Nicaragua. Al conmemorar el onceavo aniversario de la muerte del dictador venezolano Hugo Chávez, Murillo aludió a él como el comandante eterno, evidenciando la peligrosa simpatía entre regímenes autoritarios. La farsa electoral en el Caribe nicaragüense sirvió como telón de fondo para la consolidación del poder absoluto del frente sandinista, despojando a la región de su autonomía y abriendo las puertas a un sistema de partido único. En un escenario donde tanto Nicaragua como Venezuela son acusados por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad y de socavar la democracia, Murillo afirmó que el régimen está comprometido en profundizar los lazos con Venezuela, desafiando las sanciones internacionales que denuncian sus acciones como agresiones crueles. Con referencias a Fidel y Chávez como estandartes de un mundo nuevo, Murillo revela la ambición del régimen por imponer un control absoluto sobre la sociedad nicaragüense. Para las organizaciones de la sociedad civil, la farsa electoral confirma el desprecio del régimen por la democracia y su determinación de someter a la población a un régimen totalitario sin precedentes. En este panorama oscuro, las esperanzas de libertad se desvanecen ante la sombra de una dictadura que no retrocede ante nada para mantener su poder absoluto. Hace ya 11 años, ¿y quién lo diría? ¿Quién sino él nos habría advertido de todo lo que vendría, todo lo que llegó de las nuevas y más crueles agresiones, de la pretensión de indignidad, de las batallas, guerras, luchas y victorias en esta América nuestra de tanta rebeldía y tanto empeño en conquistar la libertad desde la dignidad que somos, la dignidad que somos, la libertad que nos pertenece, porque nos pertenecen nuestras tierras, nuestros recursos naturales, nuestras lenguas, nuestras culturas, como nos pertenece el amor gigante que nos dio tu llamarada, comandante Chávez, el amor invicto, el amor que todo puede y todo vence. En medio de la creciente oscuridad que envuelve a la democracia nicaragüense, el Barómetro de las Américas 2023 revela que la libertad de expresión sigue siendo una joya apreciada, pero cada vez más amenazada. Con un impactante 90% de los nicaragüenses preocupados por el implacable declive de este derecho fundamental, el país se enfrenta a uno de sus capítulos más sombríos desde el inicio de la dictadura de Daniel Ortega en 2018. El informe no sólo señala la presión internacional contra la dictadura, sino que también destaca la angustia palpable que sienten los ciudadanos, tanto dentro como fuera de las fronteras nicaragüenses. En un contexto global donde la libertad de expresión se desvanece en varios rincones del mundo, Nicaragua destaca por su preocupante situación, donde incluso los defensores de los derechos humanos y la democracia enfrentan restricciones a sus libertades civiles. El Barómetro de las Américas 2023 pone a prueba la verdadera inquietud de los nicaragüenses al evaluar la seguridad de los críticos del gobierno para expresarse libremente, revelando así la asfixiante atmósfera de represión que se cierne sobre el país. Pero la pesadilla no termina ahí. El informe también arroja luz sobre los vergonzosos niveles de corrupción en Nicaragua, especialmente entre las filas de la sancionada Policía Nacional. Estos agentes, catalogados como los segundos más corruptos de América Latina y el Caribe, sólo superados por Bolivia, han convertido el soborno en una práctica cotidiana. Sorprendentemente, sobornar a los policías de Ortega es dos veces más fácil ahora que hace cinco años, sumiendo a Nicaragua en un abismo de decadencia moral y decayendo aún más la confianza en las instituciones del país. El 90% de los nicaragüenses permanece preocupados por el desgaste de la libertad de expresión en nuestro país, sobre todo desde el 2018, cuando dio inicio uno de los capítulos más oscuros para la democracia de Nicaragua. Según una encuesta del Barómetro de las Américas en el año 2023, el informe detalla que el tema de la libertad de expresión en Nicaragua no sólo es una demanda internacional frente a la presión de la dictadura de Daniel Ortega, sino que también es una preocupación más que viven los nicaragüenses dentro y fuera del país. En un descarado intento por sofocar cualquier vestigio de disidencia, Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido la negación de entrada a Nicaragua en una cruel herramienta para perpetuar su régimen autoritario, según el impactante informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU. En los últimos cuatro años, al menos 145 nicaragüenses han sido víctimas de este macabro juego de destierro orquestado por el poder dictatorial. Este informe revelado en Costa Rica detalla cómo el régimen controla minuciosamente la entrada al país, utilizando las aerolíneas y empresas de autobuses como cómplices involuntarios. Las listas de pasajeros que desean regresar a Nicaragua son enviadas de antemano a la Dirección General de Migración y Extranjería, que las coteja con un listado de alertas proporcionado por el Ministerio del Interior. La censura no conoce límites, ya que las autoridades de migración, en su afán por restringir la libertad, rastrean información en Internet y redes sociales, considerando cualquier dato o vínculo sospechoso como suficiente motivo para prohibir la entrada al país. Este aterrador patrón se ha intensificado, especialmente después de la expulsión masiva de 222 personas en febrero de 2023, afectando a aquellos que simplemente buscan regresar a casa o mantienen una conexión especial con Nicaragua. La crueldad de Ortega y Murillo no tiene límites, transformando el derecho fundamental de retorno en una herramienta más para consolidar su asfixiante espiral de silencio y control absoluto sobre el pueblo nicaragüense. La Dirección de Migración y Extranjería, bajo órdenes de la dictadura, usa listas y datos en Internet y redes sociales para prohibir el retorno de nicaragüenses a su propio país, recetando destierros de facto a al menos 145 nicaragüenses en los últimos cuatro años, señala el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua. El informe del Grupo de Expertos indica que el régimen emplea estos destierros de facto como una herramienta más para perpetuar una espiral de silencio y describen el modus operandi de las autoridades cuando se trata de prohibir el ingreso de nacionales por vía aérea o terrestre. En este caso, las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería con antelación las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua. Las autoridades utilizan estas listas para comparar los nombres con otros listados actualizados que reciben periódicamente del Ministerio del Interior sobre los casos en los cuales podría haber alerta para ordenar su destierro. La corrupción se ha arraigado tan profundamente en el tejido social de Nicaragua que ahora lidera tristemente la tabla de sobornos a manos de empleados públicos, según los datos alarmantes revelados por la décima ronda del barómetro de las Américas. Aproximadamente uno de cada cinco nicaragüenses ha sido víctima de esta vergonzosa práctica durante el último año, eclipsando a todos los demás países de América Latina y el Caribe. Mientras que en otros lugares, la tasa de incidencia de sobornos se mantiene en un dígito, Nicaragua brilla tristemente en la cúspide de esta deshonrosa clasificación. La corrupción, como indica el informe, no solo socava el crecimiento económico y la legitimidad política, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Este sombrío panorama, donde la honestidad y la integridad son escasas, pinta un retrato desolador de la realidad nicaragüense, donde la corrupción se ha convertido en el pan de cada día para muchos ciudadanos. A uno de cada cinco nicaragüenses le pidieron un soborno durante el último año, lo cual posiciona a Nicaragua en el primer lugar de sobornos de empleados públicos. Arroja los datos de la décima ronda de barómetros de las Américas, que toma el pulso a la democracia en el hemisferio occidental. El informe que aborda la victimización por sobornos por parte de empleados públicos indica que esta área ha caído desde 2021 y la tasa de incidencia se encuentra en un dígito a lo largo de los países de América Latina y el Caribe. Según el documento, la corrupción afecta el crecimiento económico, la legitimidad política y el desarrollo del capital humano. En este aspecto, el barómetro de las Américas señala que las experiencias con la corrupción a manos de empleados públicos puede tener efectos negativos en la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno.